Este es el día que el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, ha creado para que tú, como mamá, veas a tu hija, viviendo la hermosa experiencia de ser una hija, una joven, una profesional libre. Libre de toda tristeza, depresión, inseguridad, miedo o de temor. Recuerda esto, el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, te ha bendecido con la hija más amada, más hermosa y más bendecida, una hija sabia e inteligente, una hija con propósito. Tú ahí puedes dar gracias y puedes decir conmigo, hágase en la vida de mi hija tu voluntad. De la misma manera como es en tu reino, se ha hecho en la vida de mi hija. En el reino de los cielos no hay tristeza, no hay depresión, no hay soledad, no hay miedo, no hay temor. En el reino hay vida, hay gozo, hay paz. Hay un reino, hay un rey y nosotros, sus hijos. Ahí estás tú, una hija amada, una mamá amada, una mamá que estás viviendo experiencias nuevas con el Señor. Una mamá que estás experimentando la grandeza del amor del Señor en tu vida y en la vida de tu hija. Que tu corazón esté lleno de gratitud, tengas gratitud, confianza, la seguridad de saber que la obra que el Señor ya comenzó en la vida de tu hija, esa obra que es perfecta, Él es fiel en completarla en tu hija. Y vas a ver tú, amada, con tus ojos, como tu hija, corre, crece, se desarrolla, estudia, triunfa. Amada, aleluya. Nosotros, con máximo gozo, estamos orando por tu vida y orando especialmente por la vida de tu hija. La más hermosa hija, una bendita, una bienaventurada, esa es tu hija. Bendecida tú, bendecida. Tu corazón lleno de qué? De gratitud, de confianza en el Señor. Bendecida tú, 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 bendecida tú. Gracias.